Acompáñanos en la primera temporada de Charlas con Mónica Garza. ¿Cuántas cosas han pasado en muy poquitos días? Periodismo que conmueve. Si no me bajo el cubrebocas es porque todavía duele la manera en cómo te miran con ese morbo. El morbo duele mucho. Sábados, 22 horas. ADN 40. Siempre conmigo.